Soy Okuatala. Tu padre. Hoy vengo a darte este valioso consejo. La persona que es sabia de corazón se le considera inteligente porque sabe no dejarse arrastrar por las emociones que terceros le provocan. La prudencia es fuente de vida para quienes la poseen. Es mejor ser prudente que valiente. Recuerda que hay caminos que parecen rectos, pero lo cierto es que acaban por ser caminos de muerte. A veces la falta de poder es muy frustrante, pero ahora entras en una etapa donde te sentirás con posibilidades de lograr objetivos. Anteriormente lo habías intentado y habías fracasado ahora ya tendrás la certeza de que puedes, y simplemente si te lo propones lo conseguirás. No debes tener miedo de explorar tu propio potencial, ni de poner ideas en marcha, recuerda que tú mismo eres quien saboteas tus metas solo porque estás lleno de miedos y temores, ahora, ha llegado el momento de comenzar. Son días con temores vencidos, donde debes fijar un objetivo y simplemente ir por él. Tienes que tener una mente clara, diáfana, libre de cadenas y limitaciones. Desarrolla la capacidad para retomar las riendas de tu propia vida y decide hasta qué puerto quieres llevarla. La energía de la que dispones procede de la misma fuente y la protección que está contigo. Tienes un séquito de Eguns a tu lado. Enfócate y no pierdas el norte verás cómo. Finalmente recogerás el fruto de todo aquello que hayas sembrado.